Le damos la bienvenida al Dr. Andrés Camacho Morales, Ministro de Minas y Energía. Adelante, señor. Buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias. En primer lugar, bueno, los saludos, aunque ya el doctor ha hecho una buena presentación, pero en primer lugar a todos los organizadores, organizadoras, a la Asociación Colombiana de Minería, a las autoridades locales que también hacen presencia, a todas las empresas, a todos los mineros, mineras, a los congresistas, las congresistas. Veo aquí una importante delegación de nuestra comisión, la Comisión Quinta, al presidente de la comisión, honorables representantes, senadores, organizaciones sociales, empresariales y además funcionarios del Gobierno Nacional, la Agencia Nacional de Minería, nuestros funcionarios del Ministerio de Minas y Energía. En primer lugar, este es mi primer congreso con ustedes. Vengo a presentarme, soy Andrés Camacho Morales, Ministro de Minas y Energía del Gobierno del Cambio. También vengo a decirles que soy su ministro, el ministro de la minería en Colombia. Y estoy aquí para presentarles y aprovechar la oportunidad de manifestarles. Es una enorme posibilidad, una ventana de oportunidad, presentarles de primera mano la visión que tiene este gobierno sobre la minería y la posibilidad que tenemos de continuar trabajando juntas y juntos en tiempos que nos ha correspondido trabajar, en tiempos de transición energética, en tiempos de cambio climático. En primer lugar, queremos resaltar el papel de la minería en el entorno nacional, en nuestra economía, en la producción del país. Ya algunas cifras se han presentado. No sólo es el aporte en billones de pesos al país, es también el aporte en las cadenas productivas, el empleo y el desarrollo de los territorios, que sabemos este sector ha desarrollado por mucho tiempo. El desarrollo y la participación de la minería en departamentos tan importantes como Boyacá, Antioquia, Antioquia, Cundinamarca, Norte de Santander y otros tantos, la Guajira, otros tantos en donde la minería es una actividad productiva importante y que le han dado durante mucho tiempo también la posibilidad a la gente de desempeñarse y de sacar adelante sus proyectos de vida. A su vez, entendemos que la minería en el país enfrenta enormes retos, que este sector enfrenta enormes desafíos. Uno de ellos, que es parte también de la política de este gobierno, es la necesidad de adecuar esas otras actividades que durante mucho tiempo han sido negadas en el desarrollo de la minería en el país y por eso venimos trabajando en la política de formalización minera para que en la cadena productiva otros actores que durante tiempo han sido negados o que su participación no ha sido formalizada puedan hacer parte de la cadena productiva. A la fecha, durante este gobierno ya llevamos más de 1.500 mineros, mineras formalizados, formalizadas en los departamentos de Antioquia, Caldas, Rizaralda, lo cual se suma a más de 21 mil mineros en estado de tránsito a la formalización y a los más de casi 16 mil mineros que han manifestado su interés de desarrollar la actividad minera en el barco de la ley y de la política nacional y la política establecida. Son miles de personas que desarrollan la minería en Colombia y que ven en este sector también la oportunidad de sus proyectos de vida y que este gobierno tiene el propósito de garantizar su inclusión y garantizar sus condiciones de vida para que en la cadena de valor todos, todas tengan participación. Como lo mencionaba, la importancia de la minería no sólo es económica, también es una importancia social y nos impone retos que no son sólo retos en Colombia, son los retos globales del mundo que nos ha correspondido vivir, de un mundo en cambio climático, de un mundo en tiempos de transición energética y que hoy, desde nuestro punto de vista y creo que el de muchos y muchas, supera el marco legal establecido. Los retos que tenemos van más allá de lo que la actual ley 685 de 2001 nos permite hacer y en ese sentido uno de los grandes retos que tenemos es la construcción de una nueva normatividad que nos permita resolver los problemas del pasado, no volver a repetir errores del pasado y construir el marco normativo que nos proyecte hacia el futuro, que nos proyecte a una minería sostenible, responsable y una minería para la vida. Tenemos dentro de la historia lo que ha sido el sector y las problemáticas que hemos evidenciado dificultades en la planeación y en la asignación de la titularidad minera, dificultades que tenemos que enfrentar de manera conjunta y superar en el marco normativo existente limitantes, pero también los mecanismos de decisión que se han establecido para la titulación en este país. Los fenómenos de especulación que también se han presentado en el mercado y que obstaculizan las operaciones, que restringen muchas veces las ganancias y la operación del mercado de sus empresas, pero que también dificulta la inclusión y la participación de trabajadores, trabajadoras, la formalización y un mercado más competitivo y exitoso como el que todos y todas quisiéramos. Como lo señalaba, la exclusión de quienes tradicionalmente también han desarrollado la actividad minera, lo cual ha generado en muchos de nuestros territorios conflictividad social, se ha dificultado la asociatividad y la cabida de múltiples actores en los territorios. También por esa vía la proliferación de escenarios de conflicto y violencia en nuestros territorios que han afectado la minería, que afectan los proyectos, pero también y fundamentalmente afectan a la gente, porque a través de la instrumentalización de las poblaciones, a través de el uso de la gente por parte de actores armados, hemos tenido y se han profundizado violencias en nuestro país y parte de la responsabilidad que tenemos desde el gobierno, desde los gremios, es contribuir también a salir de los ciclos de violencia y garantizar que la economía, que la formalización, que el mercado no contribuya y tampoco sea parte de esos ciclos de conflictividad y de violencia que se han presentado en nuestro país. Desde nuestro gobierno hemos venido trabajando en una nueva visión de la minería, una visión de la minería orientada a la superación de simplemente la extracción a una minería más productiva, a una minería que nos permita desarrollar nuevos encadenamientos productivos y que nos lleve también a reconocer las necesarias medidas que tenemos que adoptar en tiempos de cambio climático para desarrollar una transición energética que hemos llamado justa y caminar hacia una economía que desarrolla otros segmentos también de la producción en nuestro país y que permita que en el circuito productivo formal los sectores mineros, particularmente aquellos que no han gozado de su pleno acompañamiento, puedan contribuir a la generación de riqueza en este país. Varios de los minerales que hoy tenemos en nuestro país, de los que tenemos conocimiento, van a ser trascendentales en lo que hemos llamado la transición energética justa y en el reto que tenemos como país de garantizar esa transición que también es productiva, que es económica, que es ambiental, que es social, que además va a implicar e impactar en la producción de alimentos, en la construcción de infraestructura pública y en los retos del futuro en un país que queremos sea cada vez más desarrollado y que hemos decidido desde este gobierno nos lleve a una reindustrialización del país en donde definitivamente la minería tiene que jugar un papel fundamental. Tenemos entonces algunos retos, grandes retos por desarrollar en común. El abandono de un modelo que únicamente extraiga los minerales e ir transitando a su modelo que nos permita producir, transformar, desarrollar nuevas economías, transformando el modelo productivo no sólo nacional, nuestra demanda nacional en un marco de reindustrialización, sino también avizorar los minerales estratégicos para la transición, la nueva minería que ya es una realidad, una minería que nos va a llevar al uso de nuevos y más recursos de nuestro territorio, de nuestra tierra, para lograr garantizar también metas de sostenibilidad, lo cual representa desde nuestro punto de vista una oportunidad para todos y todas, para todos los actores presentes en este Congreso y para todo el país. Desde nuestro punto de vista, la actividad minera debe garantizar beneficios para todas y todos. Hablamos de la necesidad de la equidad y la superación de las desigualdades y en el marco de un sector tan importante como el sector de la minería, es necesario hablar de la desigualdad, de la inequidad y de cómo aportamos cada vez más en línea de garantizar que construyamos país, que construyamos una Colombia, energía, como hemos dicho desde este gobierno, potencia mundial de la vida. Y muchos de estos retos, muchas de estas dinámicas que necesitamos construir colectivamente, pasan por una agenda regulatoria, una agenda regulatoria y un marco normativo que nos permita avanzar en las discusiones de la titulación, del aprovechamiento y la comercialización, del proceso de recuperación y restauración ambiental de nuestro país, de la organización, la articulación y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Minera. Discusiones en torno al Fondo de Fomento Minero. Y algo muy importante que quiero resaltar, porque hoy con esta instalación y en el desarrollo de sus deliberaciones, tendremos la oportunidad desde el Ministerio, desde el Gobierno Nacional, con el acompañamiento de todas nuestras entidades, participar en cada uno de los paneles y profundizar algunos de los aspectos que hoy he presentado aquí en la instalación. Pero quiero, y es mi deber, aprovechar este espacio de instalación para dejarles un mensaje de la política de este Gobierno, del mensaje que queremos construir, desarrollar y aterrizar con ustedes. Nos encontramos en la discusión y la revisión de comentarios del documento por medio del cual se definen los lineamientos para la determinación de minerales de interés estratégico para el país. Esos lineamientos van a ser fundamentales para el futuro de la minería en el país, para el futuro de estos minerales estratégicos que se van a convertir en la base del desarrollo de la minería en Colombia. Sé que muchas, muchos de ustedes han venido revisando los documentos, los están trabajando, pero queremos que esto haga parte también de las discusiones, de las deliberaciones, de la reglamentación que estamos produciendo desde el Ministerio de Minas y Energía y que siempre ha estado y siempre estará abierto al diálogo, a la escucha, a la reflexión y la construcción propositiva. La discusión sobre la reserva de áreas destinadas para los minerales estratégicos, con el propósito de la reindustrialización, de sacar adelante una transición energética justa, la formulación de un plan nacional de conocimiento, de conocimiento geoscientífico que permita algo que es fundamental en el marco de la política de transición que hemos decidido y es como un pilar de la transición energética, es que sea intensiva en conocimiento y parte de ese conocimiento implica saber qué tenemos en nuestro suelo y nuestro subsuelo, que de fondo también lo sabemos es insumo fundamental para el desarrollo de sus actividades mineras, para el desarrollo de sus empresas y creemos que ese es un punto de encuentro para lograr que el país tenga mejor conocimiento sobre lo que tiene, sobre lo que puede hacer con sus recursos y así desarrollarse en los retos que se avecinan. Quiero finalizar haciéndoles una invitación. Tenemos enormes retos y oportunidades y hoy estoy aquí para ponerme a disposición del sector, pero también para invitarles a construir juntos esa minería del futuro, esa minería para la vida. Sabemos que tenemos debates en algunos de estos asuntos, pero también sabemos que tenemos consensos. Si somos capaces de avanzar en nuestros consensos e identificar los debates, estamos seguros que podemos ir trabajando para superarlos. Uno de ellos, tal vez el principal, es garantizar que sigamos siendo y nos sigamos promoviendo como el país de la belleza. Cuidar nuestra biodiversidad implica desarrollar una minería estratégica, responsable, sostenible y productiva. No queremos ni buscamos una política prohibicionista. Queremos construir con ustedes una minería equilibrada, una minería justa, una minería para la vida. Ayer, saben ustedes, tuvimos una jornada nacional en donde todos los ministerios, todo el gobierno nacional se movilizó y nuestro presidente habló nuevamente de un acuerdo nacional. Hoy vengo a proponerles a ustedes en este sector que avancemos en un acuerdo nacional, que avancemos en un acuerdo sobre lo fundamental para una mejor minería, para una minería posible en tiempos de cambio climático, de transición energética. Cuenten con este ministerio, cuenten conmigo, para avanzar en la discusión, el diálogo del marco jurídico, normativo, político, empresarial para una nueva ley minera que nos permita sentar las bases de esa minería que espero todos y todas ayudemos a construir. Saludo así la instalación de este congreso, a la Asociación Colombiana de Minería, a todos los asistentes, todas, muchísimas gracias por la invitación y esperamos que en adelante, junto con todas las fuerzas vivas que hacen parte de este sector, podamos avanzar en los diálogos y en la construcción conjunta de la minería del futuro, de la minería para la vida. Muchas gracias. Aplausos